Bueno, estamos en comunicación con la diputada provincial Marlene Gauna del Partido Justicialista. Marlene, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo, Carlos, Belén, aquí en la radio del Diario Litoral. Hola, buen día, Belén, Carlos. ¿Cómo están? Muy bien. Eduardo. Muy bien. Estoy acá recuperándome una gripe, así que tomando un fin de semana largo, muy interesante. Está bien. Feliz, te voy a decir, mira, lo voy a ver. Marlene, el Partido Justicialista está movilizado, tiene problemas y ahora fijó una posición, al menos una parte importante del Partido Justicialista de Corrientes por el tema de la condena a Cristina Kirchner y seguramente ahora también por el tema de esta disputa por su jubilación y qué sé yo. ¿En qué andan? ¿Cuál es la motivación? Porque tengo entendido que incluso hay una solicitada dando vueltas que, por lo que sé, también lleva tu firma. Sí. Sí. Bueno, la idea de los compañeros y las compañeras es, por supuesto, sostener en agenda y poder estar los correntinos a la orden del día, ¿no? Por supuesto con estos temas que son tan importantes para nuestra fuerza política, tratándose de Cristina, que representa el liderazgo más alto dentro del esquema del peronismo en este momento. Así que, bueno, nada, proponer comunicados, proponer instancias de reuniones, de encuentros, siempre son situaciones que nosotros tratamos de ponerlas en alto, también por la visibilización que tiene y la necesidad de que ella se sienta apoyada en algún sentido, ¿no? Los correntinos y las correntinas siempre tratamos de que estos comunicados y las acciones estén presentes en la FEDA Nacional, porque sabemos también que todas las provincias y todos los espacios partidarios que representan el campo nacional y popular estaban apoyándola. La verdad es que lo que estamos atravesando, que somos compañeros de Cristina y que somos militantes de este modelo, de una manera tan angustiante que uno no, la verdad es que ya no saben ni cómo proceder para poder fijar este apoyo y por supuesto la convicción de que nos parece una barbaridad institucional, democrática y por supuesto patriarcal que lo que está viviendo Cristina. ¿Vos crees que no hay nada, ningún argumento que vaya en el sentido de la condena, que es toda una persecución política? Mirá, la verdad es que todavía, hasta ayer me reía porque ella le contesta mi ley en un chat GPT donde no hay una medida probatoria que tenga que ver con una prisión, que tenga que ver con una instancia real. La verdad es que yo siento profundamente, pero porque nosotras las mujeres lo solemos vivir, me parece que no se la pueden tolerar, digamos, o sea, no la pueden aguantar, no pueden entender el nivel de hacerlos pasar mal, pero siendo tan estrictos con las ganas de desaparecerla de la esfera política, ¿no? Y te lo digo por qué, porque con la misma intensidad con la que le buscan una causa, le dispararon en la cabeza y tampoco pudieron buscarla. Bueno, por suerte no le dispararon, ¿no? O sea, le dispararon, no salió de la gana, pero no la asesinaron, pero, digamos, si la misma justicia no busca con la misma intensidad con la que sí quiere culparla, y me parece un poco raro, pero en definitiva... No es así que la odian, digamos, básicamente. Profundamente, o sea, cualquier poder concentrado que se vea cuestionado por Cristina es un ser odiante, digamos, pero en ese sentido decirte que yo estoy profundamente convencida, aparte de que estoy profundamente convencida porque nosotros tuvimos presidentes que sí le deben al Estado, que su empresa familiar sí le deba al Estado, y que... Claro, no es la única, además, hay muchas personas que tienen causas y que no se están poniendo en eso. Con procesos, asumieron con procesos, o sea, digamos, hay delitos que sí son efectivamente comprobables, digamos, lo de las familias Macri y todo lo que hicieron. O sea, acá hay gente que es funcionaria que se le desapareció una persona, apareció muerta, y sigue siendo ministra, digamos, o sea, no... Cosas que, viste, vos te pones a pensar, qué sesgado, qué sesgado a la gana de... Lo de la jubilación, la pensión de ayer, o sea, una provocación... Bueno, lamentablemente lo del sesgo es una cuestión de ambos lados de la grieta, digamos, ¿no? Pero bueno, es un tema que no se va a terminar acá. Marlene, vamos al PJ de Corrientes, y así como... Bueno, voy al grano, directamente, porque si no, viste, estamos dando vueltas y voy al grano. Los mentideros de la política dicen que vos vas a ser candidata a vicegobernadora de Ricardo Colombi. ¿Verdad o falso? Nunca hablé con Ricardo Colombi. ¿Nunca, nunca, nunca? Nunca, nunca, te lo juro. O sea, no, sí, por supuesto, pero nunca... No, no, nunca hablé en estos términos que vos me los estás planteando, digamos. No, eso no pasó. Pero tampoco te llegó el comentario que te acabo de hacer. Sí, sí, muchas veces. ¿Y entonces? Sí, muchas veces, pero yo no hablé con él, yo no hablé con él. Nunca, nunca hablamos en esos términos. Pero sí sé que en algún punto se conversaba y que yo escuché, por supuesto, por medios de comunicación y por algunos otros dirigentes que sí se comentaban en esas instancias de acuerdos, como se comentan en todos los... Como se está peleando Valdez y Perucho por la libertad avanzadora, por decirte, pero nada real, yo no lo escuché. Pero me parece raro que, bueno, pero ¿y quién negocia por vos ahí? Porque si están hablando de que vos podés llegar a ser candidata... ¿Qué dicen? Yo te digo de corazón, a mí me encantaría como mujer y como política y como militante llegar a los más altos niveles de cualquier tipo de representación política. Eso quedarte tranquilo y no te lo digo ya mañana ni pasado, pero sí, por supuesto, que como mujer y militante nos corresponde soñar a lo más alto y trabajar para eso. Yo soy una trabajadora y a mí me gusta recorrer mi provincia, estar con mi gente y si eso encuadra para poder disputar, por supuesto, los más altos destinos desde mi partido, de aquellas representaciones políticas lo voy a hacer. Pero ¿sabés qué, Eduardo? Yo te digo, nosotras y nosotros no podemos trabajar para ser vice de nadie. Nosotras trabajamos para hacer lo que queremos hacer y después es muy difícil concretar todo de una forma que uno le espera, pero en principio yo como diputada en este momento, pero como trabajadora, yo disputo para disputar lo mayor, me disputo para ir de vice de nadie. Por eso, pero Marlene, en estos términos que estamos hablando, ¿vos creés posible una alianza con algún sector de la Unión Cívica Radical? Yo creo que mi partido político en este momento histórico necesita devolver internamente una base sólida para su representación. Me parece que estoy en una decisión también conjuntamente con mi sector. A veces es importante pensar en alianzas políticas, pero a veces cuando los escenarios están partidos en la forma en que se van a dar para mí las elecciones próximas, también quedarse con los puntajes que uno puede sentarse sobre esos puntos y poder negociar más adelante, sí también es una base sólida para tomar. A ver, eso es importante lo que estás diciendo Marlene, porque lo que se plantea, digamos, en los mentideros de la política lo que se dice es que el PJ está dividido un pedacito en cada escudería, digamos. Lo que vos nos estás planteando, eso es lo que se dice, más allá de que sea cierto o no. También se dice que uno de los pedacitos sería la parte de tu sector y que vos serías candidata a vice de Ricardo Colombo. Decís, yo no hablé con él, pero tampoco me lo negaste, digamos. No, 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 yo hablé con él de otras cosas. No, no, está bien, pero te quiero decir, tampoco puede pasar esto más adelante o no, bueno, ya veremos. Ah, eso puede pasar. Escuché también que ha pasado con otras personas, digamos. Sí, sí, porque siempre pasa el nombre, salta el nombre Nancy Sanz, siempre. Éramos unos cuantos. Claro, sí. Bueno, pero el escenario nuevo que vos estás trayendo acá es más interesante de analizar, es que, dada la posibilidad de que el escenario electoral del 25 esté partido por lo menos en tercios o en cuartos, el PJ que vaya ahí a medir a ver cuánto vale su cuarto, digamos, ¿no? Sí. Además, Marlén, perdón, esto sería una novedad en un partido que trabajó siempre en alianza con otros, ¿no? Este, siempre el PJ fue general movimientista, ¿no? Este sentido de agrupar, ¿no? La última elección era, se polarizó con el UCR y el PJ como cabezas. Nosotros somos profundamente frentistas, ¿eh? Pero... ¿Somos profundamente cómo? Frentistas. Bien, eso. Sí, eso. Pero lo que te estoy diciendo, una cosa, es la pregunta que vos me hiciste, de tener un frente exclusivamente con la Unión Cívica Radical, a tener un frente como el que siempre consolidamos, un frente, ¿no? O sea, el frente... Claro, pero ¿podría ser un frente integrado por la Unión Cívica Radical? Si la Unión Cívica Radical está de acuerdo, no me parece mal, pero también es una decisión política la Unión Cívica Radical. Pero sí, en síntesis, con otros sectores, sí, algunos sectores populares, cosas... Es siempre armado, con otros sectores, con otros sectores, hemos armado, con partidos políticos, con los partidos... Claro, pero la pelea para ordenar, Marlén, la pregunta es la siguiente, o sea, lo que vos estás planteando es hacer... El asunto es hacer que el PJ lidere, digamos, ese proceso, no que vaya de acompañante de nadie, digamos. Por eso, la verdad es que tampoco las figuras que... Nosotros tenemos como una definición también muy joven, entonces, por supuesto, que nuestro sector, sobre todo, no digo el sector entero del Partido Socialista, porque somos muchas partes y estamos siempre en negociaciones permanentes con nuestros compañeros que son muy valiosos, pero en ese sentido, decirte que, como te dije antes, primero, uno políticamente no es que trabaja para vice de nadie, o para segundo, para... Bueno, eso yo pondría en discusión, pero eso vamos a discutir después, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, está bien. Pero a mí me parece, bueno, está bien. Lo que sí digo es que, bueno, me gustaría, siempre me parece muy interesante poder disfrutar los niveles más altos, y, bueno, después, a lo que hoy es, cuando uno encausa las negociaciones, ¿no? Todo sale como uno espera, ¿no? Pero, nada. Y, por otro lado, decirte que nosotros siempre tuvimos un espíritu profundamente representista dentro del Partido Socialista, que así llegamos a los lugares que llegamos, lo que nos falta, para mí, sí, es una solidez interna que tendría que haberse ya solucionado con las situaciones en este 17 de noviembre. Pero, bueno, también entiendo que Unión Cívica Radical, que somos como los dos polos más grandes, entre comillas, estos son mucho más grandes que nosotros electoralmente, pero somos las dos fracciones más importantes que siempre hemos competido en las últimas elecciones en corriente, y que en este año que viene el escenario va a modificarse, va a ser una nueva instancia para ellos, para nosotros, y, por supuesto, para todos los interesados en la política. Marlene, te hago dos preguntas cortitas, por sí o por no, digamos, diría alguien. Ah, será muy difícil. Lo que me estás diciendo vos, de esto de que el PJ vaya a medir a ver cuánto mide su fracción y que trate de liderar un esquema, es una cosa que se está conversando con todos los sectores o es una cosa que están pensando ustedes, digamos, en... Mirá, es una decisión que hay que tomar, porque nosotros, yo no lo pienso solamente, sino que lo habíamos evaluado con otros compañeros, no quiero exponer a nadie porque son reuniones privadas que tenemos, pero sí hay otros compañeros que también tienen mucha necesidad de validar y que les parece esto de poder pensar, pero de dónde estamos parados, de dónde vamos a partir para poder pensar lo que queremos, digamos. Entonces, sí, es verdad que uno tuvo experiencias de vice de la Unión Cívica Radical en otros momentos de nuestra historia política, y hay también como hay un sesgo de preocupación en la militancia, y te voy a explicar por qué, porque en esos momentos, según lo que... Yo era muy chica, pero según lo que nos contaban, los compañeros no habíamos tenido ninguna de las opciones que se habían prometido en ese momento para cerrar una alianza. Yo soy partidaria de los espíritus frentistas y se convencía de eso. No así, no tener... Tirar por la borda la iniciativa de poder fijar lo propio. Y si eso, serán alianzas, yo no sé si las alianzas tienen que ver con vicegobernaciones, vice, vice, vice. Capaz que tienen que ver con otras negociaciones municipales, con poder tener instancias municipales que puedan ser afianzadas, porque también eso da un volumen a las fuerzas electorales. Bueno, el asunto que siempre se le reclama es que justamente Ricardo Colombi no convida el gobierno, digamos. Por eso. Entonces, ir de nuevo ahí a eso que le está criticando y que está mirando la militancia, me parece que es para tener en cuenta. Y lo otro que te quería preguntar para cerrar, Marlene, tiene que ver con lo siguiente, porque el Partido Justicialista es como que vive de un recuerdo, ¿no? Y el recuerdo, los números objetivos de las últimas elecciones en corriente son números más bien muy malos, no malos, muy malos. Entonces, también la expectativa se tiene que poder sopesar con la realidad. Y ahí, en todo caso, ¿no se habla de algún esquema de generosidad que alguien que esté mejor encabece, porque el Partido Justicialista no tiene con qué? Sí, solidaridad no sería, pero sí. Bueno, pero generosidad sí, qué sé yo, no sé, solidaridad no, 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 no. En política no, digamos. Que encare dónde, que encare con... Bueno, pues por ejemplo, qué sé yo, hacen un acuerdo con alguien que... Que tiene otro peso, sí. Claro, con algún parámetro de medición, qué sé yo, encuesta o lo que sea, porque si no, me parece que estar ahí... Condenado a la Díaz, por acá, ¿ves? Bueno, Edu, pero escúchame, vos eso lo podés tener en un escenario de bicompetencia, digamos, como tuvimos 70-30. Nosotros en la elección, ponerle 29-70, no sé cuánto, con Valdés. Pero en el escenario de cuarto, tener el puntaje que tiene el peronismo es otra valdición. O sea, es otra la... Bueno, vos ya estás dando por sentado que va a haber un escenario de cuarto en el 25. Yo siento que sí. Pero... O de tercios también. Pero más de dos somos, seguro. Está bien. Entonces, por eso, me parece que está todo abierto para la discusión, pero contestarte preguntas tan hipotéticas no podría. pero sí, sí, digo que no... Que en principio de esas instancias de conversaciones con la Unión Cívica Radical, sí, no te voy a mentir, que no escuche también lo mismo que vos y que, por supuesto, que tanto mis compañeros han tenido algunas, sobre todo los senadores, que son más frecuentes algunos que otros cruces, pero un planteo estricto para conmigo en este momento. Me río porque algunos senadores como que como Vitín Aragón, como Martín Marlón Nuevo, como... Ellos tienen más frecuentes con él, digamos, pero específicamente quiero decir eso, digamos, no, yo no tengo una certeza por ese lado como lo planteás vos y de todas formas me parece como te dije antes, trabajamos para lo máximo y después veremos, pero en principio no está cerrado. Muchas gracias Marlen. Gracias a ustedes, a los tres, que tengan un hermoso día. Igualmente. Marlen Gaúna es diputada provincial, dirigente del PJ, me parece que aquí está planteando una cantidad de cosas que... Abiertas todas, ¿no? Todas abiertas.